Entonces, si la prensa se presa así de esa manera, es porque algo está ocurriendo. El jefe del Departamento de Unidades Especiales de Tarapoto, comandante Jaime Díaz Alarcón, anunció que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Penal Corporativa contra los responsables de dos negocios. Se trata de Las Palomitas, ubicado en el distrito de Cacatachi y de Restobar, Belayarse, ubicado en el Girón Arica, número 238, en Tarapoto, por los delitos de resistencia a la autoridad y contra la salud pública. El jefe policial se refirió a la presunta propiedad del local nocturno, donde fueron intervenidas un buen grupo de ciudadanas, extranjeras y clientes. Negó que pertenezca a algún efectivo policial. Agregó que las intervenidas serán expulsadas del país, porque no existen documentos en regla de su estadía. Hubo un cuestionamiento para mencionar que el conocido Lenocinio, conocido Prostíbulo, conocido como Las Palomitas, estaría siendo regentado por un policía nacional del Perú, y eso no es cierto. Eso no es cierto porque ningún policía en actividad está en esos negocios ilícitos. Sin embargo, para acreditar y demostrar a la prensa, como se dijo ya en una anterior entrevista, cuando se presentó a la producción semanal de esta semana que viene pasando, nosotros no tenemos ningún compromiso con el delito. Nosotros ya se ha formulado un oficio, el oficio 1135, dirigido a la Fiscalía Penal de Tarapoto, dándole a conocer que este Lenocinio continuamente ha sido cerrado, tanto por el municipio, por la policía, y haciendo un trabajo efectivo, ya se ha procedido a hacer una denuncia ante el Ministerio Público para efectos de que se hagan las investigaciones preliminares y probablemente se forme una teoría del caso en el Ministerio Público para efectos de esclarecer este tipo de hechos. Ahí también tengo que resaltar algo. En la última intervención que se hizo, se intervino Ciudadanas Extranjeras. Entonces, esas ciudadanas extranjeras se han tramitado a Migraciones su expulsión del país porque está en forma ilegal. Y la verdad que estoy un poquito preocupado porque está devorando demasiado la resolución. Si bien es cierto, ya Migraciones se pronunció que, en efecto, sí están en situación ilegal, o sea, pero estamos en la espera de la resolución para armar el plan de expulsión de acá de la ciudad. Entonces, no de la ciudad, perdón, del país, porque eso es lo que corresponde. Esa es con relación a este leñocinio, ¿no? El comandante Jaime Díaz Alarcón también se refirió a otra demanda interpuesta por la policía. Se trata de restobar Belayarse. La misma fue interpuesta ante el Ministerio Público. Ahora, con relación al clausurado local denominado Belayarse, que queda por acá, por el barrio Huayco. En efecto, esta última semana, por el clamor ciudadano, se hizo una certera intervención y fuera de haberse puesto las papeletas de imprección al tránsito prohibido de los ciudadanos, también ya se ha remitido a la segunda fiscalía... Perdón, este fiscalía lo ha recibido a la mesa de partes del Ministerio Público y se ha remitido, también ajuntándole la clausura del local y también ajuntándole, acreditando, que fuera de hora que establece el decreto supremo 149, 20-21, PSM, en cuanto a lo que es estado de emergencia. Se ha comprobado ahí que siguen haciendo reuniones prohibidas en un local que ya ha sido clausurado. Entonces, evidentemente que ahí hay una resistencia a la autoridad. Si ya la autoridad administrativa, aplicando sus procedimientos, clausuró, pues el ciudadano, ¿qué es lo que tiene que hacer? No respetar ese mandato administrativo. Y los restos de autoridades, ¿qué tenemos que hacer? Amparados en el principio de autoridad, tenemos que dar cumplimiento. Es más, yo les agradezco a los vecinos en este último operativo que se hizo, luego que terminó el operativo, hemos hecho formar a mi personal que intervinen el operativo en el frontis de ese local prohibido y hemos recibido la ovación de los vecinos. Tanto es así que nos hemos emocionado y hemos practicado una calistenia desde ese local hasta la base de acá del cuadrón de emergencia 105. Hemos venido corriendo y escuchando el aprecio de los ciudadanos que para nosotros es la satisfacción del deber cumplido.